Abre el corazón, abraza y de aquí solo alcanza la tierra, haz como un sweep y de nuevo, inhalo, abro, como si le abrieras el corazón a la tierra, dobla la rodilla, sweep, inhalo, abro, como si fueran las alas de un águila conectándose a la tierra cuando vas volando, bajito, envisionando todo lo que necesitas para nutrirte, vamos ahora sí a la postura de la silla y directo a exhalar hacia la tierra vamos a la postura de malasana, entonces abre tantito los pies y enraiza tu sacro hacia la tierra y nos vamos a quedar aquí bien a gusto, ahora trabajando el meridiano del vaso, entonces abre las rodillas cuanto más puedas, abre, 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 vas a llevar codo izquierdo por delante, brazo derecho arriba, inhalo, exhalo, cambio, codo derecho por delante, brazo izquierdo, inhalo, exhalo, exhalo, regreso, brazo derecho al cielo, te vas a quedar aquí, opción A me quedo, opción doblo, opción C como Neyomi ahí atrás, haces un bind y estás abriendo aquí, buenísimo estiramiento de la ingle izquierda y el costado del cuerpo, que estás precisamente tocando los meridianos del la tierra.